hola a todos por aquí andy hoy es el día 8 para mí es el segundo día con síntomas hoy me he sentido un poquito mal sobre todo de la garganta me ha dolido mucho estoy tomando mucho líquido agua y bueno con el ibuprofeno se me ha aliviado un poco y me quería doler la cabeza pero se me quitó con el la pastilla que tomé hoy me conecte a mis clases de idiomas pero le dije a los maestros que no iba a hablar porque me duele la verdad muchísimo la garganta me cuesta hablar pero no me fue mal me fue bien la verdad en las clases y bueno ahorita estoy haciendo las tareas con diego pues la verdad es que es el montón de tareas ahora y bueno vamos a ver a qué hora terminamos pero si está rudo esto de edad del cob y hoy como se nos estaban acabando las mascarillas tuve que pedir unas para que me lleguen mañana porque unas que habíamos pedido se supone que iban a llegar a finales de enero y pues resulta que llegaron hoy también así que este digamos doble gasto necesario pero bueno ahora voy a tener mascarillas para un montón de días porque el paquete que llegó hoy son 200 mascarillas más 50 que compré hoy mismo para que tuvieran los niños y mañana llegan 100 más o sea un montón de mascarillas 500 50 así que bueno esperemos que ya pasen rápido estos días y no sea tan duro que ya me sienta mejor porque la verdad es que hoy ni limpiar la casa ni lavar platos estamos usando platos desechables ni lavar platos he querido para no mojarme porque él el clima está frío entonces no me quiero estar remojando mucho a ver si así este me siento mejor rápido y bueno ese es todo el update de hoy por ahí dejé una fotito mañana mañana pasado mañana cumpleaños tome mañana le quería hacer un pastelito y un pastelito para nosotros para celebrarlo con él vamos a ver qué tal hoy les dejé la foto de que hoy lo bañaron lo vinieron a buscar y me lo bañaron para que celebremos con él su cumple número 13 ya está viejito ya casi no ve ni escucha pero bueno ahí está el perrito nos vemos bye nos vemos bye 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 bye